Hola, ¿has oído hablar de liderazgo emocionalmente inteligente? Creemos que los grandes cambios necesitan soluciones complejas, pero no siempre es así. A veces cambios sencillos, estrategias centradas en las personas, son las que generan verdaderamente el impacto que necesitamos. Llevamos meses viviendo en adversidades con emociones muy encontradas y necesitamos equipos que sepan afrontar y que tengan esos recursos emocionales para seguir creciendo en la incertidumbre y además seguir creciendo en la organización. Es obvio que esos equipos emocionalmente inteligentes necesitan un liderazgo, necesitan un líder que les acompañe en sus propios procesos emocionales. El programa Liderazgo Emocionalmente Inteligente quiere ahondar en esto, quiere acompañar a los líderes, a los managers, a los directivos y a todas las personas que os sintáis inspiradas por este cambio de liderazgo hacia el modelo de liderazgo humano, sino el modelo de liderazgo emocionalmente inteligente. 17 expertos de una talla altísima te van a acompañar para hacer este cambio, para enseñarte el cómo, para darte ideas, herramientas, para enseñarte las buenas prácticas. Así que no lo dudes, es una gran oportunidad y nos encantará verte allí. Hasta pronto.